Cuando venga para acá, aparte del cabrito, machacado, machacado también. Cuando vengan para este lugar a visitar la Cascada de la Cuela del Caballo, verán señales que dirán que ya está próxima a la Cascada. Bueno, aquí están diciendo que hay unos carros donde uno puede rentar para que lo lleven a otros lugares turísticos. Me imagino que de dónde vendrán estos artesanías, ¿eh? Y vean acá el lago que se forma. Y parece ser que mientras no hay agua, aprovechan para, no sé si va a haber feria, pero aquí hay varios juegos mecánicos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al nuevo video todavía en Monterrey, Nuevo León. Y fíjense que aquí veo que con mi purechita, ¿a dónde vamos a ir o no? Nos dijeron que nos van a llevar a conocer la cola de caballo. Que es una cascada que está por acá. Es un lugar turístico que no deben dejar pasar esa oportunidad de visitar. Este, ahora sí que vamos a ir con unos amigos que nos dijeron, nosotros los tenemos que llevar. Entonces, muchas gracias. Aquí hay mucho carro, hay una avenida. Que pasan mucho, mucho carro. Miren. De hecho, al fondo pueden ver las montañas aquí, como están rodeando Monterrey. Están muy ciertas de donde están. Y para los que alcanzaron a ver el video de Purechita, en donde hicieron las pizzas, pues son las personas que nos van a llevar a conocer estos lugares. Y bueno, estamos esperando un Uber porque el Disney no me contestó. Entonces, estamos esperándolo aquí. De hecho, no sabían en qué lugar estaba ubicado este hotel, pero parece que no hay muchas cosas cercanas caminando. Uno tiene que ir en carro porque si no, no hay muchas cosas. Entonces, pues esperen un rato más para llegar allá a nuestro destino. Y después de un corto viaje, porque no está tan largo, por fin llegamos, y ahora sí, a una casa. Casa, casa de auténticos regios, ¿verdad? En una casa, porque no digamos pues que a un restaurante, un hotel. Y eso es bonito, llegar como a una casa de alguien que vive por acá. Y nuestros amigos, pues acá están, por ejemplo. ¿Cómo están? Bueno, a ella ya la conocían porque nos hizo pizza en el canal de Purechita. Pero a ella no la conocían, es tu cuñada. Ella es mi cuñada, en fin. Tu cuñada y pues tu mamá. Y es su mamá, eh. Muchas gracias que nos van a llevar a este lugar. Bienvenidos. Y aparte, los que nos invitaron a desayunar. El machacado. Dicen aquí que siempre aquí se come con tortillas de harina. Sí, el machacado es como huevo. Ah, esto es el machacado es como huevo. Oh, este es el machacado. O sea, lleva como pico de gallo y es el machacado. Oh, esto también me dicen que es típico de aquí. El machacado de huevo. De hecho, yo le dije, no, pues para probarlo en algún lado. Pero no sabía que le iban a preparar. Entonces, que no es tortilla pues de... De maíz. De harina. Oh. Sí, ahí. Y luego yo he notado que aquí, en las caquerías o algo así. No, o en la carne asada o donde sea, en el cabrito también dieron tortillas chiquitas. Sí. Tortillas chiquitas, no, más grandes. Sí. Ay, que tienen un regalo a la niña like. Miren. De parte de la familia. Muchas gracias, gracias, gracias. Para usted le guste. Sí, claro, con gusto. Lo recibimos, sí. Muchas gracias. Ahorita le van a avisar. Digo que no vino por lo de la... Mencionamos en el video pasado por la escuela. Por la escuela. Sí, ya iniciaron. Entonces, ya iniciaron. Nos pasamos varios días por acá. Jajaja. Pruébalo, pruébalo. Yo ya lo probé. Este es el detalle. Y está... Buenísimo. 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 Muchas gracias. También son todos. También son todos. También son todos. Gracias, gracias. También son todos. Dicen que este tiene carne seca, ¿no? Sí. Pero... Pero está como muy molida porque no se nota. No se nota. Pero sí se sabe. Y sabe buenísimo, ¿eh? Ahorita que le di la primera probada. Dije, está bien rico esto. Cuando venga para acá, aparte del cabrito, machacado, ¿eh? Machacado también. ¿Machacado se llama con huevo o...? Sí. Con su respectivo chiquito verde. Para que conozcan un poquito de esta colonia, dicen que es la segunda, que fue como las de las principales que se fundaron. Porque primero fue allá por el centro, pero esta que fue la segunda. Y por allá se ve como un camino como para llegar a una virgen. A ver... Ahí está. ¿La ven? Allá está. Allá mero. Y pues sigue habiendo casas rumbo al cerro, vean. ¿Me decías la historia de la virgen? Ah, la virgen que se encuentra en el cerro. Sucedió que en el huracán Alex se perdió. Estaba en el río Santa Catarina. Entonces, se la llevó la corriente y ya no la encontraron. A pesar de que pesa 5 toneladas. Entonces, dos años después, la gente la encuentra. Estaba, pues, en malas condiciones, pero completa, ¿verdad? Entonces, pues, se le atribuye de que, pues, cuida Nuevo León. Y mide 15 metros de alto. Entonces, la pusieron ahora en el cerro. Pues, en homenaje a que cuide a nuestro estado. Y lo que me decías también, que esa es la segunda colonia que se fundó. Lo primero en Monterrey. Sí. En Monterrey. Esta es la colonia Independencia. El barrio de San Luisito, que anteriormente se le conocía. Es de las primeras colonias que se fundaron aquí en el estado de Nuevo León. En Monterrey. Y primero, pues, fue la Macroplaza. Todo eso era el estado. Y aquí fueron de las primeras colonias. Gente de San Luis que vino a poblar. Y de aquí de Nuevo León. Y fue de las primeras colonias que hay aquí. Una colonia emblemática. ¿Barrio antiguo es el que se fundó primero o ese no? Sí. Toda esa parte del centro era el centro de Monterrey. ¿Qué por cierto? No conocemos todavía el barrio antiguo. El barrio antiguo. Y nos vamos a quedar con las ganas esta vez. Ahorita vamos, no se preocupen. Bueno, pues nosotros seguimos en nuestro trayecto a un lugar turístico. Pero primero vamos pasando por Los Cabazos. Los Cabazos es un municipio. No, es un... Sí, mira cómo se lleva con la Quintata. Son puestos. Puestos. A los lados hay puestos de comida. Hay muchos puestos de comida. Artesanías también. Sí. Entonces, esto queda en el trayecto para donde vamos. Vean un montón de locales. Nuestra primera parada es en un municipio llamado El Cercado. Ahí está. Estamos en la Plaza Benito Juárez. Aquí también está el kiosco del jardín. Enfrente por acá, una parroquia. Vamos a preguntar qué es lo que se puede hacer regularmente por acá. Oye, aquí por ejemplo la gente que viene a este lugar. ¿Qué es lo que pueden encontrar aquí? ¿Aquí en El Cercado? Sí. Pues, más que nada, yo creo que vienen a comprar los animales para consumir los cochinitos. Ah, sí. Todo eso, pero ya... Para las fiestas. Sí. Acá obviamente ya limpios y todo se los entregan, pero frescos. Ah, ¿a poco sí? Entonces, por acá se consiguen esas materias primas, se podría decir. Esa carne para poder tener su evento. Y pues vean, vamos a ver el kiosco, cómo está diseñado de esta manera. Mira qué bonito. Ahorita vamos a lo que es la parroquia. Y aquí está de paso para ir a la presa, que dicen que no ha llovido. Y que entonces vamos a ir a verificar si es cierto que no hay agua o si hay agua. Entonces, pues acompáñenos. Cuando vengan para este lugar a visitar la cascada de la Cuerna del Caballo, en el camino verán señales que dirán que ya está próxima a la cascada. Pues qué suerte tenemos nosotros de contar con muchas amistades por medio del canal que podemos disfrutar de estos lugares, rincones de muchos lugares que hemos ido últimamente. Últimamente. Porque no salíamos pues de Michoacán. No. Que por cierto, o sea, está lindísimo y nos encanta y seguiremos ahí también. Seguir tierras es algo que no se va a cambiar nunca. Pero nos damos nuestras escapadas. Estas escapadas. Sí, unas escapadas. Son lugares que la verdad es inolvidable. Quedan aquí, quedan aquí. Recuerdos que te marcan la vida y pues pase lo que pase, disfrútalos al máximo. Entonces ya estamos cerca en este lugar que pues ahorita vamos a llegar. En el camino han visto mucha madera. Se trabaja aquí la madera así bien bonita para así como pues todo tipo, para cualquier uso la madera. Y aparte también las artesanías como de cantera y aparte de eso también por ejemplo aquí vemos un tipo de madera también como rústicas, como raíces y racers también se rentan para ir a dar este recorrido. Bueno aquí están diciendo que hay unos carros donde uno puede rentar para que los lleven a otros lugares turísticos. Como estos de acá. Aquí nada más se ve la cuerda de caballo. Y para rentar estos carros, para ver todo eso. Pero que cuesta para irse. Ustedes pagarían 6 personas. 120 por persona. ¿Y cuánto tiempo se hace ese lugar? Una hora. Si tú te quieres quedar a mojarte para mojarte. Ah muy bien. Entonces ahí te puedes mojar, llegar y bañarte también. Ahí se ven por las artesanías que se venden por estos rumbos. Y nosotros no trajemos bloqueador pero nos dijeron aquí nuestros amigos pónganse porque luego se les va a pegar mucho el sol. Vamos a ver de este lado del país que venden para tomar. Y también pues venden clamato, rusa, vampiros, michiladas, piñas coladas. Y también... Vean nomás, qué bonitas artesanías. Pero son como... Sí mira, son como... No sé si son mandiles o para ponerse... Te pones una blusa básica. Sí. Una blusa básica. Y te pones esto. Y te pones esto. Me imagino que de dónde vendrán estas artesanías, eh. Sí. ¿De dónde son las artesanías? Del sur del estado. Sí. Oh, del sur del estado vienen estas artesanías, vean. Pero aquí son muy bonitas, eh. Esto que es para la mesa, eh. Camino de mesa. En el camino van a haber venta también de lotes enteros, envasos también, este, bebidas, nieves. Y aquí ya te van diciendo por dónde tienes que ir. Miren, aquí está la carne seca que comimos hace ratito del machacado. Oh. De regreso compramos. Vamos a bajar por donde mismo, ahorita venimos. Por lo que veo manejan mucho este tipo de material. El cuero. Y hasta ir a, para que te lleven el cinto, la cerveza, mira. No, o sí. Pues ya entramos. Está este lugar como que son mesas para descansar o igual comer algo. Y cobran 50 pesos la entrada por adulto. No sé si esa actividad se paga o es gratis de que nada más tú subas. Pero, pues no, no hay nadie ahorita utilizando ese puente colgante. Y aquí hay comedores bajo la sombra. Ya se empieza a refrescar, eh. Ah, aquí está la respuesta. La respuesta a la pregunta. Ahí está el precio. La gente se encuentra por este recorrido. Y ahí está, vean. Ya llegamos, familia. La carnita. ¿Cómo supieron? Ay, qué padre. O sea, imagínense a un ladito aquí del arroyo. Poder disfrutar de una carne asada así bien padre. Está genial. Aquí parece ser una tirolesa, pero como que vas hacia costado, vean. Ya me pude imaginar este lugar cuando está lloviendo. O sea, va a ser una maravilla. Si ahorita, ahorita se está viendo como fresco y que hay cierto nivel de agua, me imagino ya cuando llueva es mucho más. Porque dicen que ahorita no ha llovido mucho. Entonces, hay gente que se mete acá para estar disfrutando de mojarse de los pies y refrescarse. Parece ser que ya mero llegamos a la cascada y eso empieza a ver y a escuchar por todos lados. Y mucha gente está caminando de este lado. Yo pienso que ya vienen de regreso de este lugar. Por ahí se alcanza a ver. ¿Ya vieron? Este lugar puede ser donde empieza la tirolesa. Y ahí ya están preparando una persona para aventarse. Vamos a ver poquito, ¿no? Vamos a ver poquito, ¿no? Vamos a ver poquito, ¿no? Pues es magnífica la naturaleza. Y de hecho nos dicen que en tiempo de lluvias esto está muy fuerte. Aparte de muy fuerte, llega mucho hasta acá que cierran este espacio. Este espacio lo cierran por seguridad. Y vean acá el lago que se forma. Bueno, bajando de la cascada estamos viendo unas ricas nieves de mango con merengue. ¿A qué le llaman merengue aquí? Ahorita vamos a ver. ¿Qué es el merengue? El dulce. Ah, muy bien. Este es como el chamoy. Que se sabrosa, ¿eh? La ceca se entra en mi الر. Y, ¿no? Mmm. Sabrosísimo sabor. Esta mangonada está buenísima, ¿eh? Que acidito. A ver si, amor. ¿Te vale? Esta, ¿eh? Esta, ¿eh? Esta, ¿eh? Esta, mmmm. Bien, bien, bien sabrosa. Mmmmm. Frequísimo. La mangonada. Pues ya vamos de regreso Una magnífica experiencia De hecho Yo quería ver qué es esto Ah, son papas Es que yo lo vi desde acá y pensé que era otra cosa Pero ya vi que son papas Y de churros para rellenarse Y así Y esta es pues agua, ¿de qué? ¿de piña? De piña de melón y de limón Me imagino Lo que ustedes están viendo ahorita Es la entrada hacia la presa La Boca Que dicen que Se está secando, venimos a inspeccionar Inspeccionar Por aquí hay noticias, creo que salió Salió por aquí unas noticias que encontraron cosas así Medio raras cuando se estaba secando, ¿no? Se secó la presa, vamos a ver si es cierto Que está seca por los cortes de agua que nos están haciendo Que se les está yendo el agua ahí en la colonia Entonces vamos a checar Y también hay restaurantes Uno se baja aquí Y empieza como si ya olieras a la playa Como si ya empezaras a llegar a la playa Empiezas a oler los camarones Y todo Entonces pues vamos Ya estamos aquí bien cerquita Está junto a la carretera por lo que se ve Ya venimos de regreso de la cura del caballo No sé si estos restaurantes ya tienen mucho tiempo Pero me imagino que antes tenían una mejor vista Porque aquí estaba lleno de agua la presa Eso que estábamos viendo ahí Ya tenía que haber sido Pues todo lleno de agua, ¿no? Pues miren, están bien bonitos los restaurantes Y aparte dicen que tienen clima Clima para que no pases calor A ver, yo no estoy de aquí Pero me imagino que Todo esto el agua llegaba hasta aquí Quizás en tiempo de lluvia sí llegue Pero como en muchos lados se está pasando esto, ¿eh? En muchos lados Y parece ser que mientras no hay agua Aprovechan para... No sé si va a haber feria Pero aquí hay varios juegos mecánicos Acá hay otros, mira Ahí esa es la renta Sí, te daban un poco Todavía, pero pues... Pues aquí me comentan que allá Lo que... Bueno, me imagino que antes no estaba allá Antes estaba más para acá La renta de las lanchas Estaba más para acá, me imagino Pero desde que se empezó a secar Pues ya se ha perdido mucha gente Que ya no viene Entonces ya está más solo, me imagino Las lanchas, pues... Se rentaban para dar la vuelta Por la presa Pero pues ahorita ya No es mucha la vuelta que podría andar Es muy poquita Y bueno, ya ustedes vieron Cómo está la situación De la presa a la boca Y nosotros ya nos retiramos Está un solazazo Que quema más que en la playa Les digo porque Pues de allá venimos Y sí quema mucho Entonces, pues vamos Vámonos Y si ustedes estaban viendo Hace ratito lo que decíamos Cuando íbamos apenas A lo que es la... Primero la cola de caballo Y después a la presa Pasamos por esta área Los Cabazos Es un área comercial Que dice que hay mucho buffet por aquí Buffet Para que ustedes puedan pasar Se ve de todo De todo se ve De todo, todo Entonces Ustedes ya vieron más o menos Y ahorita vamos a entrar A caminar más bien Por ahí Por la carretera Está a orilla de la carretera Entonces Se antoja comprar muchas cosas Para llevar Pero pues como esta vez No trajimos carro Tenemos que limitarnos Limitarnos a lo que acepten En el avión Esta es la carne seca de res La pan de elote con queso Filadelfia Órale Se ve bien Pues seguimos caminando Por estos pasillos Y ahí se encuentra De todo Por lo que vemos Hay juguetes Hay vestidos Hay artesanías Hay jugueras Hay chuches Hay para comer Hay para refrescarse Para Llenarse de dulce la vida Para endulcharse la vida Como en estos lugares Que están haciendo Lo que son los Los pan de elote También Cosas para Como Como charrería Entonces Aquí pueden encontrar Igualmente O sea también Imagínense Viveros hay por aquí Y que es lo que viene Por aquí Antojitos la negrita Chicharrón Asado picadillo Deshebrado Nopada de rajas Chapiñón Huevos con salsa Chile relleno de carne Y de queso Y pues todo está aquí Todo está aquí Exhibido Pero así se les antoja Ah yo pensé Que eran de verdad Sus chiles De verdad Bueno Que vamos a pedir Pues las gorditas Puede ser El burrito Yo pienso que va a estar grande Pero podemos pedir Burritos y gorditas Como para Conocer La verdad Tostadas Yo creo que va a ser De guisados Porque aquí están Los guisados Entonces Y tortillas Tacos de harina Más bien Ya llegaron Los burritos De deshebrada Y por acá Las gorditas De asado Con chiles Jalapeños Asado Así como Asaditos O en aceite Y acá la ensalada Y también acá Es como un aderezo También Nosotros vamos a llevar Entonces lo que es La carne Ya casi casi En polvo ¿Verdad? Para hacer unos huevitos Allá con la familia Aquí están Pero quiero comentarles un poquito Los dulces típicos de aquí Son las glorias ¿Las glorias? ¿Y cuál más? Nada más Las charolitas Tienen los dulces de leche Los conitos Como estos Ah, como estos Son dulces de leche Y los conitos Es lo típico Una tía me encargó Las glorias Que aquí están También es como Dulce de leche Dulce de leche Con nuez Con nuez A ver Estos son Turcos de Santiago Sí ¿Y esos qué son? ¿Son como empanadas ¿O qué son? Es como tipo empanada Pero el relleno Es de carne con pelucillo ¿Carne con pelucillo? Sí, carne con pelucillo O sea, no sabe ni a carne Ah, o sea No sabe a carne Esa combinación Dije ¿Cómo sabrá La combinación? ¿Y este de acá? Por dentro Y al lado Lo de afuera Lo que es la más Oh, sí, sí, sí Mira, qué diferencias Qué diferentes Son las cosas por acá Bueno, sería interesante Como probarlo, ¿no? Llevar y probar No somos las tortugas ninja Porque ahorita Estamos bien de verde Pasó un tiempo Y estamos en una plaza Busqué por Google Y vimos una plaza Que había mucho restaurante Y queríamos como Despedirnos de esta forma De Monterrey En una plaza Por San Pedro Creo que es la plaza 401 Pero se ve hermoso Está muy bonito Sí, es la zona Que les decíamos Bueno, nos decían Que pues es como De dinero De acá, ¿no? De Monterrey Entonces quisimos Venir a conocer Andamos un poquito En fachas Ahí disculparán Los de aquí Que nos vean Van a decir Estos no son de aquí De dónde salieron Pero no Nosotros pues vamos A disfrutar Nuestra última noche Por acá A cenar algo No tenía que acabarse A cenar algo Vean estas instalaciones Como era de esperarse Ya es noche Son las 8 Es sábado Y muchos lugares Ya están cerrados Pero otros Como restaurantes Están Allá arriba Yo vi comentarios Que el muelle Que el muelle Pues no sé Que sea el muelle Pero ahorita vamos a ver No es muelle Canalla muelle No Es ese no Entonces no sé Que se nos antoje Creo que tenemos Que subir hasta Mero arriba Para ver Que hay Así como Quizás Nieves O cafés Como aquí se ven nieves Y bueno Hay mucho atractivo Mucho atractivo Mucho más Que te llaman la atención Pues vamos hasta arriba Y veamos Que hay Bueno Por ejemplo Ahí creo que es Comida japonesa Ahí parece Que es un botanero Y en este lado Hay pocos muchachitos Muchachitos Aquí hay muchachitos Nada más Va a ser un bar Entonces Pues no Mucha jovencita Sí Sí A ver si hay lugar Para nosotros En algún lado Que no se acepte Nada Que no nos ve Como mucho Pues en la japonesa Ya con que si Me van a aceptar Igual vamos a Caminar por este puente Que parece como Colgante Pero no Vamos a Caminar Vamos a ver allá Que cosas hay Y si no Pues Llegamos a la japonesa Pues hay varios Restaurantes Este dice La México Y hay personas Allá adentro Porque hay Aire acondicionado Entonces Vamos Ahora para aquel lado Y solo vayamos Al Kampai Unos lugares Muy Muy bonitos ¿No? Muy bonitos lugares Que hay por acá Hay como Como tacos Ah pero O sea El botanero Incluye Los taquitos También Por lo que Investigamos Ahí Creo que Son mariscos Y que creen Pues ha llegado El final de este video Último día En Monterrey Y junto con ustedes Disfrutamos este bello lugar Nos acompañaron en varios lugares Pues nosotros vamos contentos Porque Pues pudimos disfrutarlo Y nos vamos muy contentos Si ya saben En la mañana estuvimos en un lugar Bueno al mediodía Y después en otro Ustedes vieron los contrastes El tipo de cosas que uno puede encontrar en Monterrey Mucha variedad Como en todos lados Y bueno Esperemos que les haya gustado este viaje Nos vemos hasta el próximo video Y nos vemos hasta la próxima vez que vengamos por acá a Monterrey Adiós Adiós Bendiciones Muchas gracias Nos vemos Adiós